Las fuerzas militares identificaron a seis jefes de frentes y antiguos jefes de seguridad de las FARC entre los guerrilleros que acompañaron a los secuestrados el día de su liberación. Carlos Cárdenas. Silvia, los jefes identificados pertenecían a la estructura militar del Mono Jojoy y uno de ellos fue el que ordenó los ataques más sanguinarios a unidades militares de las Fuerzas Armadas. Este video del momento de la entrega de los uniformados a la Comisión de la Cruz Roja Internacional y que fue revelado por el canal Telesur, sirvió para que los organismos de inteligencia identificaran a los jefes guerrilleros que tenían secuestrados a los diez suboficiales de la policía y del ejército. En las imágenes aparece Luis Ernesto Garzón alias Severiano. En 2002 fue el responsable de la seguridad del secretariado, luego fue el jefe de la escolta de Martín Villa, fundador de las FARC, y después fue nombrado responsable de los anillos de protección del Mono Jojoy. Severiano fue el guerrillero que secuestró a los policías y a los militares en las tomas a las bases de Uribe, Mina Flores, Mitú y El Villar. También aparece en la grabación Olmes Puentes alias Ricaute Páez, comandante del Frente 44 de la FARC. Fue el jefe de una de las compañías de seguridad del Mono Jojoy y el responsable de abastecer a los subversivos que tuvieron secuestrados a Ingrid Betancur y a los policías y militares que luego fueron rescatados en la operación Jaque. Este guerrillero que dirigía el grupo que transportaba a los 10 secuestrados por el río Guaviare es Elmer Mata Cavieres alias Albeiro Córdoba, el coordinador de los frentes 16, 39 y 44. En la entrega también estuvieron José Aristides Londoño alias Comehén y alias Alejandro Otamojo, hombre de confianza de alias Cocorico. Las fuerzas militares iniciaron una nueva operación para tratar de encontrar a estos jefes guerrilleros. Gracias.